El ladrón 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 Cuando me vió Yo tengo la Navidad Cuando lo haces se pude Sin hablar del que ve Sonido Amado Amado El dedrón Pero, ¿qué pasó? Se desmayó ¡Ven, ven, ven! Cuando me vino, yo me quedo en mi dedo Si se fue, si no me quedé Es la mano de la cama, si la mano no Yo no me lo sé, y verán lo que pasó Se desmayó Ven, 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 me desayó Ay, pero ven y ven y ven, me roba a mí Pero ven, 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 me desayó Pero ven y ven y ven, me roba a mí Alexis Navarrete en el piano Y ahora Luis Navarrete en el musical en el bajo En las carpetas, Chuchín Navarrete López Navarrete, Osmar Chapeo, Cristiano Pérez En los temanes, Ricardo Navarrete Y en las dudas, Charrito López Nosotros somos la señora Santanderá Y María Fernanda ¿Me ayuden a cantar? Ven, 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 me desayó Eso, eso, más fuerte Ay, pero ven Los de aquí me también Pero ven, 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 me desayó Todos juntos Ay, pero ven Ay, qué bonito Ay, pero ven, 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 ven Cuando ven, ven, yo No hayatera Gracias.